Está ya confirmado, están confirmado lo que ha tenido que ceder Pedro Sánchez hoy al prófugo de Waterloo. Atención, las cesiones les van a abrir a ustedes las venas. Lamentable, un partido socialista amigos que está desguazando el Estado español para que cuatro salcamantecas tengan un plato de lentejas todos los días. Esa es la dignidad y los principios que tienen estos tiparracos. Y a continuación amigos le empiezo a leer las diferentes cesiones que el partido socialista ha hecho. La primera de todo, atención, publicación inmediata de los datos fiscales para calcular las balanzas fiscales. Primera cesión del partido socialista obrero español o partido gusano obrero español porque se arrastra cada día más con un gusano. Reforma de la ley de sociedades de capital mediante consejo de ministros para revertir el real decreto del Partido Popular del 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña. O sea, también ha cedido para el tema de perseguir a las empresas que han tenido que irse de Cataluña ante la presión insoportable de los independentistas. El IVA del aceite al 0%. Se reconocen los derechos históricos de Cataluña. Yo ya no sé qué derechos históricos se puede reconocer. ¿Por qué? ¿Qué se va a reconocer? ¿Que tiene una bandera que ni siquiera es de ellos, que es la bandera de Aragón? ¿Que nunca han sido un reino? ¿Que siempre han dependido del reino franco, del reino de Aragón o del reino de España? Yo eso reconozco. Si eso es reconocer que tienen mucha historia, pues hombre, al lado de Castilla, pues no son nada, ni son nadie. Ahora, si se quieren montar una película y esa película hay que darla por buena, pues bueno, yo no lo voy a reconocer. Sánchez sí, porque Sánchez es capaz de cualquier cosa, amigos. También la suprensión, atención, del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía. Se lo llevamos contando casi un mes, el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que el decreto onibus metía. Esto era clave, por una sencilla razón. Porque directamente el artículo 10 de la ley de amnistía, pues lo anulaba. Pero ojo, que aquí, y es cuando decimos que Pedro Sánchez acaba de declarar la guerra a Europa, esto no lo aprobaba Sánchez porque saliera de él. Porque le dieran bofetón a Puigdemont y dijera, mira, qué listo soy. No, 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 no. Esto Sánchez, amigos, lo tenía que obligar, lo tenía que aprobar por una normativa europea que le obliga. Y ojo, que los 10.000 millones de euros estaban condicionados a aplicar esas transacciones comunitarias al derecho español. Atención, que es verdad que Sánchez se ha humillado, que Sánchez se ha puesto mirando a Cuenca, pero ojo, pero ojo, que esto le puede ser muy caro. Porque entre intentar renegociar los reales decretos de una forma sana con el Partido Popular, con vos o con quien fuera, ha preferido humillarse e irse con Puigdemont antes de seguir con Europa. Y ponerse en rebeldía con el gobierno de la Unión. Sigamos, amigos, atención, esto es lo peor de todos, delegación, atención, delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat. Pero, ¿cómo le vas a dar las competencias sobre inmigración a una comunidad autónoma? Eso zángano, que es que eres ya un zángano. Pero tú no te das cuenta del problema migratorio que tiene España y le vas a dar las competencias a una comunidad autónoma que ni se entera por donde están, que están invadidos por los musulmanes. ¿Competencias para qué? ¿Para que no vayan hispanoamericanos? ¿Y que vayan metiendo cada vez más musulmanes y crear una república islámica? En definitiva, amigos, esto es un auténtico desatino. Y como siempre les digo, que no les engañe el zángano de la Moncloa. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.